¡Hola! ¡Qué bueno que están aquí! En un micro cuento para el gran encuentro. Soy Kimichin y me gustan mucho las historias y compartir cuentos. Seguramente ya saben que no iremos a la escuela porque nos estamos cuidando de esta pandemia. De verdad es muy importante que sigamos las recomendaciones de higiene y sana distancia para no enfermarnos. Para iniciar nuestro primer encuentro virtual, les quiero compartir este cuento de la psicóloga Guadalupe del Canto que nos explica cómo debemos seguir protegiéndonos de virus y bacterias. Pónganse cómodas, pónganse cómodos. ¡Iniciamos! El escudo protector contra el rey virus COVID-19 Había una vez un rey muy apestoso llamado virus COVID-19 que vivía en cualquier lugar del mundo. Este rey tenía muchas ganas de agrandar su reino. Entonces subió a un avión y al bajar comenzó a apestar a la gente de cada ciudad en todo el planeta. Así, cuando llegaba el rey virus COVID-19 muchas personas comenzaban a enfermarse de gripe y tos. Por suerte, estaban las doctoras y los doctores que atendían con dedicación a quien enfermaba. Después de revisar a las personas, les pedían que se quedaran en su casa, rodeadas del amor de su familia, hasta que se sintieran mejor. Esta era la forma de no contagiar. Un día, para vencer al rey virus COVID-19 decidieron cerrar las guarderías, jardines y escuelas. Las niñas y los niños se pusieron muy tristes porque creyeron que ya no podrían salir a jugar y aprender. Entonces, una idea superpoderosa surgió para ayudar a todas las personas. ¡El escudo protector! Con este escudo, las niñas y los niños podrían seguir jugando sin contagiarse. Y lo mejor, se podía activar con cuatro sencillos pasos. 1. Dedos abrazados un rato con agua y jabón. 2. Manos con gel antibacterial para dar aplausos. 3. Saludos de lejos. 4. Y si hay estornudos o tos, que sea con el codo. 1. 2. 3. 4. Escudo protector activado. Fue así como las niñas y los niños lograron alejar al rey virus COVID-19 y pudieron seguir divirtiéndose. 5. Ya regresé. ¿Ven cómo es sencillo cuidarnos de virus y bacterias? 6. Recuerden que es importante que nos continuemos cuidando y estar en casa y activar el escudo protector. ¿Se aprendieron los pasos? Compártalos con sus familias. Antes de irme quiero decirles que pueden mandar saludos. Acá los cacho y los diré por ti, por ti también y por ti que ya te vi que te estás rascando la cabeza. Bueno, ya me voy porque tengo que lavarme las manos. Mi escudo protector está activado. Soy Kimichin y nos encontramos la siguiente vez para otro microcuento para el gran encuentro. ¡Suscríbete al canal!